... Aparte de que vengo con mis tres hijas solas, vengo con mi prima y sus dos hijos, y bueno, en el camino hemos conocido personas que también nos hemos apoyado unos a otros. Y qué te puedo decir, bueno, la travesía no es fácil, pero como te digo, tampoco es difícil, pero bueno, uno tiene que tener mucha fortaleza. Un mayor número de personas esté más vulnerables a enfermedades, a inseguridades, a muchos otros problemas relacionados al ambiente, a exposición, a su vulnerabilidad como seres humanos. Entonces sí, preocupamos bastante con esto, nos causa mucha preocupación, y tenemos la expectativa de que el flujo va a seguir aumentando. Ahorita con los convenios que hizo el presidente, que nos dio una ruta segura de buses, sí está fácil, porque ya tenemos una ruta de buses donde uno paga 40 dólares y llega directo acá a la frontera de Honduras. No nos están molestando, gracias a Dios. Pero siempre y cuando uno paga la ruta directa, pues... Fue una decisión que uno tomó, o sea, y por buena o por mala uno la tiene que continuar, eso es como decir, si me pareció la selva, la mitad de la selva horrible, no me voy a quedar en la mitad de la selva, tengo que continuar.